Mi público, el más fiel, mis admiradores. Don José, amo y señor absoluto, mecenas de artistas y músicos, Antonio Salieri, el compositor favorito, dicen que me envidio, pero en realidad siempre me ha admirado, y mi querida esposa Constanza, la compañera de mis días y mis noches. A ustedes les contaron que los músicos del siglo XVIII fuimos poco menos que sirvientes. Músicos siervos, eso tiene algo de cierto y tiene algo de falso. Sí, fuimos siervos, pero siervos instruidos y juntos, todos juntos. Construimos un inmenso palacio, edificado sólidamente en lo más profundo de las bellas artes. Y le dijimos a los poderosos, entren, 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 y nosotros celebraremos sus vidas. Trompetas triunfales sonaban cuando ellos entraban al mundo, y tristes trombones cuando lo abandonaban. Gracias a esto, nuestra música aún es recordada, mientras que sus políticas se han olvidado. Bueno, díganme, díganme, díganme entonces, ¿quién sirvió a quién? Ahora, quiero cornos. Fagotes. Allá, que suenen esos clarinetes. Armonías caprichosas, choques. Deleites agonizantes. Solo un impulso de los más bajos registros. Fagotes y cornos. Esto podría sonar cómico, excepto por la suavidad. Que le da una serenidad. Y entonces, en lo más alto, suena una solitaria nota en el oboe. Penetrando el aliento del sostenido, que no pudo ser más largo, un clarinete lo endulce en una frase, y le da tal deleite. ¡Gracias! 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 Los acordes fines más ruidosos, y los instrumentos más altos se lamentan y trinan alrededor. Amén. 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 El lenguaje de la música es el lenguaje de Dios. ¡Gracias! Amén.